Doctor Miguel Hernández, catedrático de Derecho Constitucional, aquí lo ve un colega suyo, Carlos Luis Sánchez Gaete, y con un respeto enorme, gira y dice, ¡Ah! ¡Dos! El doctor, dos, el otro es Mario Tamayo, lo mandan a saludar sus alumnos. Y sus alumnos, fue mi profesor. Dicen que usted es el sumo sacerdote del Derecho Constitucional en Guayaquil. Doctor, gracias por su tiempo. Mire, como usted ha visto, la Corte Constitucional está en el ojo del huracán. Por primera vez hizo un comunicado instantáneo el fin de semana, respondiendo a la hora, un exhorto del presidente nada más. O sea, tan sensibles son estos sumos puntífeces. Y además se permitió opinar diciendo que lo que debe es el Ejecutivo tomar las acciones que le corresponden a él. Es lo principal. La Corte Constitucional no encontró motivos para que las Fuerzas Armadas participen más allá de 30 días. Si no había motivos, primero, ¿por qué no dijo en este instante tienen que irse? Porque lo que han hecho es inconstitucional. Y segundo, ¿por qué la Corte Constitucional no encuentra o no apela a otra serie de disposiciones que hay en la Constitución, que también podría interpretar a favor de los inocentes y no de los delincuentes? ¿Cómo, por ejemplo, aquel artículo que dice que las Fuerzas Armadas están obligadas a la protección de los ciudadanos? Ya no solamente es a la defensa de la soberanía, como decía antaño. ¿Qué clase de Corte Constitucional tenemos garantista, neoconstitucionalista, que de refilón ahora es aliada de los delincuentes? Bueno, doctor, déjenme decirle este tema en el contexto propio. Uno, primer tema es que el sistema de rehabilitación social tiene una misión fundamental, que es proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Esa competencia de proteger los derechos y garantizarlos es competencia de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas, como usted dice, y hay un discurso claro, intervienen para defender la soberanía. Pero el tema no se queda ahí. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, muy elocuente, que exige que cuando es posible la intervención de las Fuerzas Armadas, es cuando una ley expresamente habilita el caso, las circunstancias para hacerlo, las condiciones están ahí para hacerla. Y fíjense que el tema es tan grave, que hay una sentencia de la Corte Constitucional del mes de mayo del año 2021, una sentencia que es la 3320-21, que declaró inconstitucional un párrafo de un artículo de la Ley de Seguridad Pública que dice que las Fuerzas Armadas complementan el trabajo de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque es una norma demasiado general esa complementación. Y la Corte dice, mire, aquí hay dos temas. Esa norma, sí, de general, es inconstitucional. Y dos, un acuerdo del Ministro de Defensa que regula el uso progresivo de la fuerza, eso solamente puede hacerlo por ley. Entonces, en el mes de mayo la Corte dijo, es inconstitucional esa obligación en general de colaborar con la Policía Nacional. Y segundo, el detalle tiene que estar completamente delimitado. Las condiciones y las circunstancias en los casos en que la Fuerza Armada puede intervenir con la fuerza. ¿Y esto de dónde lo saca? Lo saca de jurisprudencia interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hoy por hoy, ni aún estando en estado de excepción, según normas internacionales obligatorias, puede meterse las Fuerzas Armadas a usar sus armas. Por eso es que en esta última declaratoria, esta excepción, la Corte dice, oye, un momentito, solamente afuera. Es decir, la Corte y el Ecuador también están amarrados a las normas y a los dictámenes internacionales. Bueno, fuera, doctor. No es pecado de la Corte también. Bueno, fuera, no, no, no es cierto. Los acatan cuando les interesa a sus intereses de estabilidad, de que los nombren, de lo que sea. Y los ignoran cuando les da la gana. Miren, pruebas al canto, se lo pruebo. Acaba de informar esto el Gobierno Nacional. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron a la penitenciaría litoral en operativo masivo, asumiendo el control de las instalaciones de manera indefinida. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que en horas de la mañana se implementó un operativo conjunto con personal policial y de las Fuerzas Armadas, asumiendo el control total y absoluto del Centro de Provención de Libertad Guaya es número uno. Es decir, según usted, acaban de violar la Constitución. Por eso le digo que se pasan por el forro de los cojones cuando le dan la gana. Es la Corte como tal. Ok, ya veremos qué dice la Corte después de que la población la ha puesto en su sitio. Continúa. Cerca de mil efectivos, 500 de la Policía y 500 de las Fuerzas Armadas, ingresaron al Centro Penitenciario para desplegar acciones operativas de control de accesos y control de perímetro externo e interno. Es decir, si esto, según lo que usted describe, no es fiel a la jurisprudencia internacional, que es la que tiene que observar el Ecuador, ¿la Corte Constitucional qué debe hacer? No, no, la Corte Constitucional tiene que, el Estado tiene que esperar a dictar una ley expresa sumamente detallada. Le entendí, no hay ley expresa y sin esa ley expresa acaban de entrar. ¿Qué tiene que hacer la Corte Constitucional entonces? Pero hay que ver a qué parte, ojo, hay que ver a qué parte han entrado. Porque eso no significa que haya entrado al pabellón del conflicto, porque la cárcel tiene división. O hasta una parte puede llegar a la Fuerza Armada a otra gente, a la policía. Ok, la otra. Déjenme decir una cosa. La otra interpretación. Porque ayer estaban viendo cómo hacer para justificar una intervención mayor de las Fuerzas Armadas que no sea el perímetro en el cual de paso no hacen nada. Ya llevan tanquetas que nunca ingresan. En fin, mejor, no me daño el genio hablando de esta vaina. La otra es considerar a eso primero como una zona de guerra. Y tercero, como un atentado a la soberanía, puesto que hay también elementos de extranjeros que están asustando este tipo de cosas. Eso es seguridad interna y el concepto es protección y garantía de los derechos de los presos que tienen una presunción de inocencia. Y aunque estén condenados, sus derechos a la seguridad tienen que ser protegidos. Y eso le corresponde a la policía. Y más aún, la Constitución dice que las decisiones de las máximas autoridades de la policía, que las Fuerzas Armadas son responsabilidades de ellos. Ahora, ya que usted me entrevista, déjeme decirle algo. Cuando la comandante dice que no hubo las condiciones para ingresar, eso implica una decisión. Una decisión que tiene que tener la motivación. Una decisión de no entrar. Y evidentemente, esa decisión tiene que tener una fundamentación. Porque la policía es una institución llena de estrategias y evidentemente sabe cómo enfrentar los riesgos. La fundamentación que dieron es que 90% de posibilidades tenían de que sean eliminados y entraban. En todo caso, esa es una motivación que habrá que fundamentarla, porque evidentemente el tema no sabe quedar ahí. Porque, repito, es una decisión de no hacerlo. El hacerlo o no hacerlo necesita una justificación constitucional. Si no, vienen responsabilidades. Hecho. Doctor, sabemos que usted está premiado y que nosotros nos atrasamos. La próxima vez le avisaremos con más tiempo para que pueda estar aquí en la cabina. ¿Lo contactaron de paso, de ver a su manera, para mañana? No, no me han contactado. Yo lo molestaré después. ¿Ok? Con todo gusto, doctor. Muchas gracias.